Hey guapisimos Hey que tal chavales Estamos por grabar un vlog amistoso Contra Listo Contra el quien se juega el amistoso hoy? No, ni idea No, yo hoy juego Ah vos jugás, no te importa contra quien Viste el grupo? No Mañana jugamos A que hora? A las 10? Nooo Amigos, arranca envolventes La otra pasión de la mano de nuestro camarógrafo Número 1 va a estar Blas a cargo de la transmisión No transmisión porque no va a ser en vivo Hoy capítulo 1 de cara al torneo Primer amistoso, no se si es amistoso oficial Si es un... Fudito arreglado? Es un equipo de Jugadores libres, osea es Agropecuario capaz que lo conoce Europa, Europa sonidas. Hoy estrenamos Indumentaria, ahora lo van a ver Allá viene nuestro barra brava, opa Se esconde porque tiene pedido captura Mira como estamos, mira como estamos Pero el camarógrafo no juega ¿A donde va a acabar? Acompáñame, vamos a cargar las cosas Agarraste media vos bolito? No No, no se juegan, no se Si quieres hacemos una peteña parada por el coto Una buena media Una buena media Y si no se jugará el soquete ¿Cuáles son los soquetes? Soquete de gaf ¿Y si no? ¿Y estos? ¿Y esos? En esta caja como verán se encuentra el indumentaria oficial de envolventes de la mano de LNS Sport Le voy a pedir a los editores que dejen acá las redes de su Instagram de LNS Sport Y se partieron una indumentaria increíble La van a ver hoy en el partido Hoy las estrenamos un amistoso Dame una consulta no? Dame a mi chiquito ¿Va a ver para sortear para la gente esto? Ya está el sorteo Ya está el sorteo Para todos los que estén viendo esto probablemente el sorteo ya se haya hecho El sorteo está haciéndose hoy 23 de febrero De la mano de la gente de LNS vamos a hacer la ropa paratécnico Vamos a hacer el conjunto deportivo Chombita Bandanón, busito, campera Borrito de lana, guante de lana Corresponde porque a esto vinimos a no ganar nada Pero que lindos que vamos a estar Hoy van a conocer, algunos ya lo conocen Al equipo, al Tero, a Iván el arquero Al Gordo Rey Al Capi El capitán Más conocido como Diego Rey El capitán de la derrota Alias nunca ganó nada Van a conocer al mejor defensor Habido y por haber en todo el llanea No, Juli Van a conocer al mejor 9 Jamás visto en un torneo al llanea Al Pela Mati Barrientos Y su suplente Joaco López Porque no soy titular en nuestro equipo Pero que te llegaron muchas ofertas afuera Me llegaron varias ofertas Ofertas varias No estás jugando en Europa porque No estoy jugando en Europa porque no tengo ganas No tengo pasaporte ¿Se puede decir que metieron una buena pre-temporada? Si No No Es un torneo picante En el banco No en el vestuario No en el vestuario Ahí está ahí en el entrenamiento En el calentamiento Uno nunca sabe ¿Cuándo puedes pintar una partida de counter? Visera, fachera para cambiar esta ¿Vos jugás con visera? Claro Y si tiran el corner y te va la cabeza ¿Cómo hacés? ¿Te sacan la gorra? Para el vestuario Sí Sí Este es mío ¿Relojito? ¿Relojito? ¿Para después de la ducha? Ok Pero ese también es mío Uno Airpop Estos no son todos currículas Uno Airpop ¿Pimbo? Ok ¿Son de pimpe? Sí Así arranca el primer capítulo Envoluente es la otra pasión Hoy amistoso de cara al torneo Dame la cancha Dame la cancha Acá lo tienen boluda No es suplente de envolvente En su intimidad Más completo ¿Cómo dice? Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero si puedo darte ni un peso Eh, Juanjo ¿Vos decís que Podré jugar 5 minutos el torneo? ¿No? No, amigo, para ¿Qué ganas? ¿Jugás fuerte hoy? Juega fuerte Te puedo estimar, miren Vos soy chiquito Estoy chiquito, ¿no? Pero yo tengo canillera, tengo venda Traje todo Tiene 11 puestos Por la duda ¿Claré con activar? ¿Cómo? A ver, actualicemos A ver, actualicemos Llegamos al alcozo Llegamos al estadio Llegamos a la quimita Nos vamos a probar, loco Para la 2009 Te hablo de club de pesca, loco ¿Cómo te ves para hoy? Eh, veo bien Me veo bien Me encarnamos bien Acá estamos con Pipo del pescador Una preguntita del club de pesca ¿Con qué encarnan ustedes? Chorizo Chorizo Porque yo me vi en el blog, viste Me vi en el blog de pesca De su amigo El Piano Es bueno que apoyes al canal Sí Es bueno que apoyes al canal De la comunidad de la pesca Venga, boludo Tú lo que sepas Van a ver qué hablar A ver Aporticio Pero es cancha de 11, eh ¿Cómo cancha de 11? Nooo Nooo Tranquilo, monito Miralo de acá Perdón, ahí ¿Qué dicen? Eh, Nemesis ¿Sabes quién me lo mandó? ¿Quién? Si le borras el Nes Y el Cis ¿Qué dice? Es como alguien Alguien de cualquiera A ver cómo lo vemos Acá fichó porque acá De acá vamos a sacar un talento De acá vamos a sacar algún talento Que por lo que tenemos entendido Eh, va Uh, casi me como el fierro en la boca Uh, me regalé Bueno y acá van a conocer Al X Parte Al plantel Eh, Mati el perro barriendo El toro Eh, Frajito Morales ¿Qué? ¿Qué? Ever, Ludwet El mejor defensor que jamás había De la cláusula de la decisión de él El mejor arquero que jamás Tuvo junto arriba a Mateo Jamás nació Jajajaja Que jamás existió El 1 Te devolvente antiguo El 1 El 2 es otro Ahora es el 9 Ahora es el 9 Hay varios 9 Nueve entidad Nueve suplente Tengo que opinar el puesto con él Es que quiero morir A ver eso Acá vamos a ver Juanjo disfrutando de sus vacaciones En Santa Teresita Que jugadorazo Yo lo vi Lo vi Jugadorazo Y en problema de lo que es la institución Envolvente Diego Rey Capitán Mediocapita El equipo Yo quiero humo Rey Tomatela Lo quiere mucho la gente ¿no? Lo quiero mucho Lo queremos mucho No para nada Ahora Vota el voto Jajaja Jajaja Pongan gana de malo boludo Pongan gana de malo Las camisetas De los jugadores de envolventes A lo largo de toda la historia Por lo que no se Si no sabían Eh... Cabenagui jugaba en envolventes Acá va a ir entregando la ropa A los muchachos Este es el historial local Solamente se le va a entregar A los que tengan la cuota pa A los que tengan la cuota del día Muchachos Vamos Pongan gana de malo boludo Venga veni veni Por que te meto el paciente Este ahora es amigo Pero este nos cagó la vida En vez de este más de una vez Si nosotros no... Si en volventes no tuvieron una copa viva Viva Este es uno de los árbitros Más respetados Por 20 No se porque Pero es uno de los árbitros Más respetados Por el torneo de 20 Y si en volventes no tiene un título Es gracias por eso La aventuría de Germán La 30 Al pelotudo Que eligió 99 No, categoría 2005 Mirá que había números 99 14 La 30 Nos falta la mitad del equipo Escuches Vamos Vamos El poca para acá Bueno La última es la... La goleadora La nueve La goleadora Esta es de los goles Esta es la otra La nueve goles La mejor noven del equipo Tres goles en... Tres goles en... Tres goles en 493 partidos ¿Alguien sabe cuánto la quiere ser amistoso? Un poco Amigos del 10 Amigos del 10 Amigos del 10 Los amigos del 10 Es contra Envolventes Eh... Hoy... ¿Con cuál sale? Con la titular Envolventes La otra pasión De cara al torneo Bueno... Vale... Y... Tres goles en alto No... 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 A ver, esa es la vieja Esta es la anterior Esta pasa acá Y este de acá es un refuerzo que nunca vino Es un tipo que nos pidió la camiseta y firmamos un contrato Nunca vino Dale papá, dale Dale que estás bien Dale que estás bien Dale que estás bien A mí personalmente los pelotazos son muy fuertes Y me asusta Vamos a ver cómo está el mes bueno hoy A ver Me compraba un Lucky y lo traba de 20 ¿Como? ¿Como? ¿Como tiene? Hace mate ¿Cuántos años tienen de estos? Estos dos semanas Eh Gato, todavía no jugamos nosotros Tienen que salir de la cancha Eh Blito, no jugamos todavía Están jugando Salí a la cancha Salí a la cancha Gordo, burro, burro ¿Qué hizo? Lo tenemos que matar Dale nueve Dale nueve Eh loco ¿Estás bien boludo? No, me rompí amigo ¿Te rompiste? Repiquetea, repiquetea Arriba, arriba, arriba Revisa al pecho Cambio de dirección Va ¡El uno! 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 ¡Vamos muchachos con todo! ¡Vamos! ¡Qué control del arquero por favor! Que sale jugando con precisión Como lo veo bastante bien Ambos los equipos involuentes Que juega de primera ¡Segui girando! ¡Segui girando! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Juegue! ¡Juegue! ¡Juegue al pie! ¡Para! ¡Cambio! Agarra confianza al equipo insano Juega de primera Juega Abre para Jiménez Jiménez que le pega al arco ¡Oh! Lo voy a pasar ¡Me encantó! ¡Qué guacha que le puso! ¡Rebote! 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 ¡Meta! ¡Todo pelota! ¡Todo pelota! ¡Tilga al centro pasado! ¡Uh! La agarra... La agarra Blito Juega para el 5 El 5 El 5 ¡Ay! ¡Ay! ¡Gol! 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 Solo Diego Trujillo que... Tranquilo Blito ¡Me vuelvo loco! ¿Sales jugando? Solo Solo Juega de primera ¡Bien Diego! Tranquilo, tranquilo Bien Trujillo cara para vos Vos que tira al centro ¡Uh! ¡Bien Mati! 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 Trujillo que recibe solo Mete la contra Mete la aceleración Cambio de ritmo ¡También! ¡También! ¡Bien Mati! ¡Bien Mati! ¡Bien Mati! ¡Bien Mati! ¡Bien Mati! ¡Bien Mati! ¡Bien Mati Mati! ¡Bien Mati! ¡Bien Mati! ¡Aaaa! Se le apuntó justo Cal這邊 bonita Qué brazo Mati Y entra El último 9 Ya recibí solo ¿Recibe solo? Para Sammy Meta si quiere ganar, lo da vuelta el 99 Juegan para afuera, juegan para afuera, busca el centro, busca el centro El arquero que... Uy, no, pero cómo sales jugando Estoy enamorado de Trujillo Pensá, 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 seguí girando, seguí girando El error, el error termina en... Gol de Jiménez Por cierto, cumple el mismo día que el Icitaliani Gracias por la data, Pimpiano Recibe de primera, Juanjo Salió Bleitor, tembalito Bleitor Mete un bombazo La lleva a bajar así y me quedo literalmente dos días en coma Bájala, aguantala Bien, 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 bien Me ven Juanjito ahí apoyando, dando opción de pase Saliendo, rebotando, como si tiene cosas de Palermo Es increíble, eh No, sí, sí Hay ambulancia, ¿no? No, 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 no Bien Qué bien, qué bien Uuuuuh Esto es Garpo una banda, amigo, esto que parece que son mis amigos, que yo tengo un grupo de amigos que en la zona de esquina ¿No lo conoces a los pies? No, no sé No, tiene una banda de Ita para meter en el grupo, amigo Ah, ok No, necesito un compañero de Torre ¿Cuánto te paga para que te agregue el grupo? El... Eh... Seis Lucas Seis Lucas Seis Lucas Seis Lucas por una semana ¿Te gustó, Ablito? Sí ¿Te gustó? Uuuuh Solo 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 Ah, mira vos Seis Lucas Mira que la tiene Si viene que busca el pase profundo, se apoya Metió el cambio de frente Bien, Ablito Trae los pumas Que juega para Gucci Gucci que mete el cambio de frente La presión alta, la presión alta La presión, Juanjo La presión, Juanjo La presión, Juanjo Se lo le he cansado a Juanjo, es por el tema de la altura, estamos jugando en 35.000 metros de altura Lateral Los corners Oh, lo dejó muerto, abrigo Se llama muy picante el partido en los últimos minutos 4-3 por parte del equipo que vemos, creo que no se llama, se me agarró de la mente Creo que se llamaba los rompetelitas, porque se llamaba así, los rompetelitas Arriba Lo acomodo el flaquito Lo acomodo el flaquito Le da pegada Y el 13 que se acomoda, le pegó ¿A vosotras? ¿A vosotras? ¿A vosotras? ¡Ahhh! ¡Juampi, mira! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Hubo jugadas polémicas que si fuese de por bar Tres arriba Tres arriba Sí ¿Esto se define en Paraguay? Sí, yo voy al tase ¡Eh! ¡Sí! ¡Nos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Uh... Me vuelvo el logro Esto es para el video, así queda bien el chavo, se saca fotos con los contricantes Cabeza arriba muchacho, cabeza arriba, ¿saben? Cabeza arriba, cabeza arriba Yo voy a decir algo, lo perdieron porque no hay barro, no hay barro Ay, loco, no me hagan nada, loco, eh, ya fue eso ¿Qué pasó? ¿Te quiero más pimienta o ya más? Te tiramos más pimienta, ¿ah? Bueno, amigo, se perdió pero tres goles míos ¿Te perdimos? Cuatro, cuatro, tres, jugamos como nunca, perdimos como siempre El sábado se juega, amistoso, oficial, digamos, el torneo, con árbitro, en toda la vaina No, ni pedo, mira Guacho, nada, ahora no vamos a poder pegarme a trinear, este fue el primer amistoso de cara al torneo Yo jugué igual que siempre, o sea, no jugué Y nada, guacho, se perdió pero se fue muy bien El sábado se viene el segundo capítulo, el segundo amistoso Ya después de este amistoso arranca el torneo Tenemos un equipo para competir y vamos a toparlo en serio Queremos conseguir el primer título para molesto Si te gustó, deja en los comentarios que arreglo el harías al video Si pondría, no sé, la cámara acá, la cámara allá Que filme un poquito más de cerca Que el camarógrafo corre un poquito más Nada, guacho, si te gustó el video, déjalo en los comentarios Denle me gusta Aún que nos duro Pa' que siga la 3 Ojalá que nunca paré Y sin氣 John Pa' que siga el painel El dice que termina la 3 Pero yo le pagué Pa' que siga la 3